Las matemáticas siempre fueron una materia que sembraba el miedo dentro de los estudiantes. Con el paso de los años ese miedo comenzó a cambiar y cada vez son mejores los resultados. Para el cierre del año, miembros del Ministerio de Educación Pública vuelven a llamar la atención para tomar esta materia como cualquier otra. Bueno, un miedo que es infundado, ¿verdad? Porque las matemáticas es parte de nuestra vida. Nosotros no nos podemos decir que queremos o no queremos las matemáticas, sino que las matemáticas son parte de la vida cotidiana. Nos han metido miedo en procesos, sobre todo cuando se nos habla a nivel de bachillerato, en secundaria, examen de bachillerato de matemática, nos hablan de resultados de pruebas nacionales y nos hacen ver la matemática como algo difícil. Siempre es importante trabajar en los aspectos donde se flaquea y por eso desde el MEP se busca mejorar en la famosa materia de los números. Empezar a hacer ver a la comunidad estudiantil y a la comunidad educativa en general, de que las matemáticas es parte de nuestra vida cotidiana, que hay que seguir procesos, que es sistemático, pero que si yo sigo las indicaciones y sigo los procesos, puedo llegar a obtener los resultados y solucionar cualquier problema que se me presente en la vida. En los centros educativos también buscan que cada día las calificaciones en matemáticas se levanten. La matemática siempre ha sido una materia que por lo general en los centros educativos ha costado bastante. Sin embargo, ahora se ha tratado de que los niños aprovechen el máximo de tiempo. La política de la dirección regional ha sido que los docentes, por supuesto que estén muy pendientes de la matemática, a nivel de la dirección regional se han obtenido muy buenos resultados. En esta institución la verdad es que se ha trabajado muy fuerte en la área de matemáticas y hemos tenido buenos resultados. Ya lo sabe, no le tema las matemáticas para que en este cierre de año lectivo le vaya mucho mejor.